El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmaron este 20 de agosto su postura para ejercer mayor presión contra Irán para frenar sus programas de armas nucleares y sus actividades desestabilizadoras en la región. Al término de su encuentro en Jerusalén, Bolton y Netanyahu ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron a los países europeos incrementar la presión sobre Irán, tomando medidas más firmes contra el programa de armas nucleares y de misiles balísticos. El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump subrayó la importancia de evitar que Irán adquiera armas nucleares y defendió la decisión de su país de retirarse del miserable y desastroso acuerdo nuclear iraní alcanzado en 2015. Netanyahu también calificó el acuerdo nuclear como desastroso y dijo que el pacto no bloqueó el camino de Irán hacia la bomba, allanó el camino de Irán hacia un arsenal nuclear completo. Por último, Netanyahu agradeció a la administración de Trump por su compromiso con la seguridad israelí. Después de su estancia en Israel, Bolton viajará a Ucrania y Ginebra, donde realizará un seguimiento con funcionarios rusos sobre la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Notimex.